hola hoy es 28 este de julio hoy es viernes y pues hoy tuve que ir nuevamente a sala de emergencia porque el dolor seguía intensivo de la cabeza y gracias a dios ya lo tengo más calmado sinceramente pero el dolor era súper extra mega intensivo por lo menos hoy estuvo demasiado de bomba era una cosa horrible que de veras de veras yo tenía que respirar profundo casi lloraba del dolor porque era insoportable entonces no simplemente eso porque eso fue realmente lleva y mañana el doctor lo que me hizo ir al doctor fue las pulsaciones o sea la presión arterial creo que se llama porque la tenía un poco alta y pues cuando le digo a mami que tenía las pulsaciones la presión arterial este así de ese número ya me la coge y la tenía en 116 además de que tenía el corazón a las millas yo que me doy terapia pues yo sé cuando una persona sea terapia y cómo se siente el corazón y pues me estaba súper extra mega asustada de todos los celulares y no quería de verdad que que era tanta la ansiedad como que vamos acá que hoy que tengo que tengo porque ya estaba súper asustada y era algo como que porque el corazón está tan rápido porque esto porque lo otro y y como que me asusté porque pues a mí por lo menos nunca así hubiera pasado no había pasado algo así aunque cuando me di terapia vuelvo y repito y pues se me olvidó llevar este el teléfono además de que no quería yo verme nuevamente porque cuando mi novio edita los vídeos obviamente estoy al lado de él y pues no quería verme en ese tipo de desesperación así que pues decidí no grabar el proceso así que nada llegó a saber emergencia me hacen laboratorio me hacen un city scan y pues gracias a dios era bueno todo sale bien más bien de lo que yo esperaba sinceramente porque yo yo pensaba que era algo mucho peor por el dolor de cabeza que ya llevan casi dos semanas y pues nada me dijeron que era infección de oído que eso crea un desbalance por eso los mareos y me imagino que por eso el dolor de cabeza también y qué más también me dijeron que tengo como como yo parezco de alergia pues tengo todo eso acumulado como quien dice todos esos mocos haya acumulado allá adentro entonces pues me dieron un descongestionante para poder sacarme todo eso porque él me estaba diciendo que todo eso se queda pegado en una área que él dijo que todo es la hora que no sé si era del cerebro o si era de por la nariz o si era en la frente no entendí nunca porque él me enseñó lo del city scan y lo pude ver pero ahí el potasio obviamente salí un poco salí un poco bajita pero fuera de eso gracias a dios todo salió bien de verdad que sí así que nunca está de más que ustedes se chequeen yo sé que siempre les digo que se chequeen y yo sin la última pero es que yo no voy a menos que yo diga mira realmente es importante y iba ahí mañana pero como pasó eso decidí y hoy así que nada hola hoy es 31 de julio y acabamos de ir a la IPA y son como las 3 y 5 son como las 3 y 5 y cuando fuimos a la IPA porque para darle la receta para que me la cambien este me dijeron que tengo que esperar hasta las 4 de la tarde porque no sé yo le digo a gerardo que lo más lógico yo estoy pensando es que el doctor no hay doctor ahí y yo se fueron a almorzar a comer o hubo una emergencia o algo porque para no atender a nadie hasta las 4 de la tarde es porque le tuvieron que alombre y a alguien pero gracias a dios no se veía no se veía lleno verdad porque había dos o tres y esos dos te están esperando como que por referido igual que yo por una firma también que es algo bien sencillo y yo me río porque ellos le buscan las 100 patas no 5 las 100 patas al gato porque si no es una otra 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 cosa cuando le di los papeles de los laboratorios verdad que es lo primordial porque hello eso es lo principal y a ti que haces papel de alta que papel de alta ahora soy yo que piden papel de alta también para tú tener un referido cuando me acuerdo que para el tiempo de antes tú nada más daba el referido digo el la receta y ya toma y nada voy a ver si puedo conseguir unas tarjetitas unas tarjetitas unas tarjetotas bien grandotas en away porque pedidos un trabajo así que vamos a ver qué gusto yo no vine a buscar eso pero me gusta como poner cosas estamos en esta área pero en este away no veo nada de lo que estoy buscando ahí y no había nada ustedes vieron es bien raro de verdad que no hubieran esas cosas porque mayormente así yo he visto in the car in this car pero no hay no bien no sé así que vamos al Walmart a ver si por ahí por lo menos lo podemos conseguir ya que tenemos tiempo como quiera porque tenemos como 50 minutos verdad o 40 y pico de minutos todavía y como yo vi en la lista antes de mí habían como otras personas si que tenemos bastante tiempo realmente así que nada y una cosa loca que quería decir este no sé si a ustedes les pasa pero cuando están esperando por alguien para que les den el parking la persona se tarda mil horas no son cien horas mil horas se tarda oh my god nos pasa de eso ahorita que nos estamos parqueando en la IPA si el carro ahí Gerardo esperándonos Gerardo se movió y cuando encontró otro parking ahí la persona se movió Dios mío las personas son bien egoístas si me vi esperándolo ajá y como quiera no me dio la oportunidad exacto hay un sendo puesto y cuando conseguí el otro parking porque quería parquear ahí porque había sombra quería dejar el carro en sombra no espero a que yo consiguiera otro parking para entonces él sacar su carro darte pismo a la fe macho si yo no sé si se puede hacerla en sus países pero aquí pasa mucho además de que aquí no siguen las reglas ni en la calle ni nada nada aquí es un desastre y todos los boquetes caen en estas calles si exacto por si acaso no es un temblor no es un no es que las calles aquí están bien malas si así que nada y llegamos allá cuando estemos en Walmart en Walmart pero no veo lo que estoy buscando realmente llegamos a la área donde se supone que estén las indirect cars que tienen un solo color que tienen un solo color y no es más grande verdad eh no que escuchen de fondo quién están escuchando son más que de este tamaño entonces yo las necesito mucho más gigantescas y no hay como la que tú me devolviste mami mira para el baño lo pintas y le enganchas muy bonito todo el mundo vino a conseguir a llevarse las tarjetas Inderscar grandísimas porque no las encontramos hay pequeñitas pero no yo no yo no necesito de esa chiquita porque necesito escribir ponerle fotos ustedes van a ver lo que yo voy a hacer pero que no se puede y vamos a ver si a ver a ver si las podemos conseguir en Walgreens después porque ya van a ser las 4 por fin tengo mi medicina ah fue bien rápido gracias a Dios si y pues nada ahora vamos a comer que nos estamos desmayando casi casi ah y conseguimos las Inderscar yo si en la farmacia en el lugar menos donde uno menos pensaba sinceramente entra mi Gerardo me dijo a que venderan eso y yo no se y ahí las conseguimos si las conseguimos blancas pero por lo importante es que las pudimos conseguir así de grandota Gerán ha hecho esto era imposible de verdad si así que uff por fin tía parecen a bichuelas estas son las que me van a hacer orinar violeta jajaja ya Gerardo me está relajando porque dice que que van a decir que orino un pitufo pues claro y miren esta gigantesca adiós aquí la tienen a la bloqueadora número 1 de Puerto Rico si ella me dijo que me iba a grabar a mi estoy tomando ventaja yo lo cojo ganando ajá a mi no me va a coger wow como esta la comida rica 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 y a Wargreens a conseguir papeles y Gerardo mira aquí les voy a enseñar aquí el límite para parquear el carro verdad y Gerardo hizo así se sobrepasó ay dios ustedes van a ver les voy a enseñar para que vean ese desastre que Gerardo hizo ay eso y después me quieren enseñar a mi aguilar nooo un bendito dolor de cabeza hoy mismo me bebí los medicamentos pero vamos a ver si me hacen algo porque no sé vamos a ver no puede estar cogiendo eso Gerardo ama el aicillo que le digo que se lo quite Gerardo es un mal agradecido está por allá le estoy ayudando a coger para su dieta le estoy diciendo que coja atuna o coger así muy saludable y él no me hace caso mira sardina sardina y no quiere ven aquí si pero puedes cogerla y das un sandwich oye en serio el sándwich tú no quieres un momento le digo Gerardo lo que se compra es esto y se da un sándwich de tuna miren su cara Por eso tiene el carro Porque no se sabe parquear